¡Suscríbete! ¿Cómo ve la respuesta también de la población ya a pocos días de determinar el tema de la revocatoria? Muy bien, ¿para qué? Estamos prácticamente ya al 50% y estoy segura que la población está completamente decidida a que, como dice ya, no tener miedo, no estar preocupados, al contrario, tomar una decisión todos, ¿no? Y como al comienzo les comenté, ¿no? Que yo no soy la que lo estoy revocando al señor alcalde, sino toda la población, porque de alguna forma ellos tienen que dar su voto, su sentir. Y estoy contenta porque hay buenas respuestas. Miren, yo me he sorprendido bastante porque en Santiago ha habido más a favor de la revocatoria. Yo más bien le agradezco a la gente que se han decidido también y han reflexionado y tomar de una vez esta decisión de querer apoyar. Tienen que pensarlo antes. Como vuelvo a repetir, este es un precedente. ¿Por qué? Ellos tienen que ponerse a pensar que desde un comienzo ha habido postulantes que de alguna forma no han hecho mucho por el pueblo. Mayormente he visto que a favor de la empresa. Tampoco digo que hay que todo el tiempo o de repente dirán que el alcalde es una obligación con nosotros. No. Ellos en sí, desde el momento que postulan la alcaldía, es para que ellos velen por la salud del pueblo. Desde el momento que el señor Genaro ha acogido el sillón municipal, él forma parte ya de la comunidad, todo lo que es zona distrital. Y si bien es cierto, hay gente que no han votado por él, pero le hemos aceptado como alcalde. Y como le hemos aceptado, él debe responder por nosotros. Y lamentablemente, tampoco dijo que él no haya querido trabajar en nada. Pero si él ha entrado como nuevo, debió haber escuchado el que tiene experiencia. O buscar investigación, buscar apoyo. Gestión pública, todo eso. Entonces yo digo, ¿por qué él no pidió apoyo? ¿Por qué no pidió orientación? Porque se les entiende cuando uno entra nuevo. Hay que entenderlo. Bueno, yo lo entendí. Lo entendí y mucha gente lo ha entendido cuando entramos recién. Pero para eso hay que seguir. Por ahí no cogemos ese cargo, ¿no? Entonces en ese aspecto yo sí soy sincera, le critico al señor Genaro. Debió haber escuchado. Bien, también estamos con el representante también del Frente de Defensa, también, que el abogado César Virca. Doctor, ¿cómo ve también el tema de la respuesta también de la población? ¿Y considera que se puede llegar a la meta en estos pocos días que está quedando? Buenos días. Bueno, al mismo que vamos, creo que sí vamos a llegar a la meta. Ya pasamos el 50% hasta ayer en la noche. Nos queda todavía martes, miércoles y jueves. Y tenemos que ir a las casas porque la misma gente nos está pidiendo, vengan a nuestras casas. Y estamos viendo bastante aceptación de la gente. Y les agradezco y les felicito a la gente que ya estamos tomando conciencia de que las autoridades pueden ser elegidas, pueden elegir y pueden ser revocados. Acá no se está haciendo nada ilegal, nada contra la ley. Si algunos interpretan de esa manera, tienen algún interés. Estamos solamente en lo que dice la ley. Ahora también vemos la participación de los jóvenes que están apoyando, recorriendo casa por casa. También en Santiago de Caos, que está siendo presidente. Chiquitoy también, que se suma también. Sí, hay juventud. Por ejemplo, el día de hoy se sumaron cuatro jovencitas. Nos dijeron que hasta ahora han visto que el alcalde no ha hecho nada por los jóvenes, por la juventud. Y están apoyándonos, voluntariamente se están sumando más. En la tarde nos hemos dicho que se van a sumar cuatro jóvenes más. Y en bueno, bienvenido, bienvenido. Porque esto es una lucha de todo el pueblo. Esto de acá no es ningún tema como quieren hacer como políticos. Pero nosotros somos ciudadanos, nosotros vivimos en nuestra zona. Somos los que, los perjudicados con la mala gestión de este alcalde, ¿no? Ahora también, el tema también, por ejemplo, de cómo va hasta los días. ¿A la tarde se han recibido algún conveniente, las han molestado, alguna amenaza? Porque también sabemos que es parte de todo esto, ¿no? Claro, sí. Bueno, la señora de la encarnación, de repente no la ha comentado, pero ella me comentó que estaban enviando los mensajes. Pero, como yo le dije, esto es así. A todos no le vamos a caer bien. Va a haber gente que de una u otra forma, por empatía, o de repente reciben algún favor de la actual gestión. Tienen que defenderlo. Y eso es normal, o sea, tampoco nosotros nos oponemos a eso. Tampoco se está obligando, ¿no? No, claro, es parte de la democracia. Y eso es lo lindo de esto, que es parte de la democracia. Algunos sí, por ejemplo, a veces acudan unas casas, nos atienden bien. Otros que nos dicen, no, señor, y seguimos para adelante. Esto tampoco nos desanima. ¿Vas a continuar entonces, ya prácticamente? Estamos continuando, esperamos cumplir la meta ya el día media de la noche, además, y ya para el jueves comenzar ya a digitalizar toda la documentación, ingresarlo a la página que nos van a indicar, y luego, pues, esperar la depuración que lo hace la RENIE, y con eso ya fecha para la consulta popular. Ah, ya, muy bien, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!